Música Quería aprovechar que has hecho la pregunta de sobre si se considera a Jorge más youtuber o más futurista profesional y a mí en este caso, sí me gustaría hacer una pregunta muy concreta en este sentido ¿vale? Porque además yo, bueno yo he hablado con Jorge, ha habido aspectos en su carrera que he sido crítico, en otros que le he valorado bien y tal y creo que hay una cosa que estaría bien porque a veces os pasa que normalmente cuando se habla de alguien que está muy en redes, como es tu caso muchas veces son los seguidores los que serán más por atacados que el propio afectado, entre comillas y en tu caso será, yo por ejemplo en su día dije que para mí, yo consideraba haberte ido a Andorra un error bajo mi punto de vista porque para tu carrera como culturista era evidentemente yo entiendo que te iba a venir mejor estar entrenando en un ambiente culturista como estabas en Valencia ¿vale? A irte a Andorra en que bueno, pues está limitado tanto en equipamiento como en compañeros de entrenos y yo en su momento dije que habías apostado por ser youtuber hay quien lo visto como algo peyorativo pero bajo mi punto de vista es si hubiera, si dices apostado por sus estudios o por ser ingeniero por una estabilidad económica el problema es la palabra youtuber pero ¿tú no crees, Jorge que de haber permanecido este año en un ambiente más culturista donde se respirara más ambiente de competición hubieras tenido mayor progreso? Si te digo la verdad no lo creo para nada te explico, te explico totalmente de acuerdo con el tema equipamiento a ver, Valencia es la zona por excelencia de culturismo había ahí en cualquier gimnasio hay un pro entrenando y dice hostia, ¿esa bestia quién es? eso totalmente de acuerdo el equipamiento es una locura y Andorra por desgracia pues sinceramente no lo tengo me he tenido que buscar las castañas para poder montar un gimnasio es más en el que estoy ahora yo mismo voy a poner pesas de 50, de 60 y de 70 al uso público para poder entrenar yo entonces sí que es cierto pues que en ese aspecto ha sido más complicado pero bueno vosotros lo sabréis y ya sabéis que yo aquí he venido a ser súper claro ¿vale? lo que me haga Andorra va a ser o espero y ya lo está haciendo va a ser una estabilidad económica y va a ser una tranquilidad económica de cara al futuro como bien sabéis el culturismo es un deporte jodidamente caro o sea es un deporte en el que si no tienes dinero es completamente imposible que vayas a viajar porque las marcas hoy en día antes sí en la época pues Raúl lo sabrá ¿no? que sí que le patrocinaban y hoy este viaje lo pagamos X personas ahora no ahora las marcas pues no te dan nada para viajar y demás entonces yo considero que me ha venido muy bien por el tema de el aspecto económico súper importante y entonces si yo tengo ese aspecto con tan tranquilidad y sabiendo yo al 100% que eso no va a ser un problema me puedo dedicar al 100% en lo que yo hago en el culturismo sin tener que pensar en hostia no voy a llegar a esta preparación o hostia este viaje no me lo puedo postear entonces para mí no ha sido ningún ningún paso en falso ningún paso atrás sino al revés ha sido apostar por mi futuro como culturista ¿por qué? porque van de la mano van de la mano entonces si lo miramos como el aspecto de menos equipamiento menos pues menos compañero de entrenamiento me parece que me has comentado Sergio pues bueno puede ser que sí puede ser que sí pero yo literalmente para mi futuro lo veo 20.000 veces mejor que en tenemos seguridad económica al fin y al cabo sí pero entonces en este caso en cierta manera estás apostando más a un largo plazo y yo lo que te pregunto ahora sobre el cambio de cara a esta temporada cuando ha salido entiendo que lo que tú me dices visto a un largo plazo yo sí lo veo bastante lógico evidentemente esta carrera necesita y más una carrera profesional necesita una estabilidad de economía y eso es fundamental que es más importante que cualquier cosa pero en el futuro inmediato ahora ya en el presente inmediato ¿no crees que te hubiera ayudado más? bueno es que sinceramente siempre iba a estar ahí y tú has debutado súper rápido es que si yo apostase por mi presente inmediato no habría debutado tan rápido no sé si me explico entonces yo lo que quería y esto bueno supongo que iba a ser otra pregunta porque es una de las las cosas que más controles que ha creado es el debut ¿no? yo lo a mí yo mira yo me he comido todos los programas porque me gusta mucho este tipo de contenido y demás este formato y tú lo decías también tú eres competidor no eres culturista y a ti te gusta competir y tú decías yo quiero competir yo disfruto en la tarima yo disfruto en la tarima y cuantas más veces pueda competir mejor entonces si yo mirase al presente inmediato a lo mejor me hubiese tirado dos años en volumen pero es que yo eso no lo disfruto yo necesito un objetivo en vista para trabajar por ello yo siempre lo he dicho es como el estudio yo no podría jamás estudiar una oposición no tienes el examen en cuatro años hostia es imposible que me plantee ponerme delante de un libro si tengo un examen en cuatro años pues esto es igual yo necesito motivación yo necesito estar vivo despertarme y decir quiero entrenar porque tengo este objetivo entonces si yo hubiese mirado por mi presente inmediato sinceramente no hubiesen hecho el debut ¿sabes? entonces yo tengo 25 años yo no tengo ninguna prisa pero vamos ninguna prisa yo lo que quiero es disfrutar ¿de qué? de este deporte y para eso la mejor opción es haberme venido aquí y tener una tranquilidad para ojalá ojalá obviamente hay que seguir trabajando y hay que seguir generando pero ojalá tener una tranquilidad para el resto de mi vida y yo poder dedicarme a lo que realmente me gusta que ya lo estoy haciendo por cierto sí, de hecho fíjate yo creo bueno aquí ya nosotros hemos pasado tu época de 25 años ya vamos tirando todos a pureta y ahora quiero que Raúl dé su opinión ¿vale? para que él que ha sido profesional y tal yo te digo como lo veo yo a mí siempre que me he preguntado por lo que has hecho siempre he dicho que creo que lo estás haciendo muy bien y con mucha cabeza muy sencillo porque este deporte te quita de dinero España por desgracia si eres autónomo o como lo queramos llamar dinero te lo quita te tienes que ir fuera como tú has hecho entonces claro no es lo mismo trabajar medio año para el gobierno y medio año para ti que trabajar 10 meses para ti y dos para el gobierno entonces sin esa base económica es que el turismo no es nada porque es caro entonces yo le quería preguntar a Raúl si él opina como yo el que ha sido profesional que es mejor lo que está haciendo primero una base económica y joder tiene 25 años y está sin hacer si es que hasta los 30 su cuerpo va a estar evolucionando de manera rápida antes antes de que responda Raúl perdóname Raúl mirar primero para la base económica me refiero yo me estoy dejando los cojones por el culturismo o sea la base económica la estoy creando pero no estoy dejando ni un ápice por hacer también lo otro simplemente que he decidido hacer algunas opciones que en un futuro va a ser mucho mejor para mí pero a lo que me refiero es que no estoy dejando de hacer culturismo por haberme venido aquí yo sigo al 100% no sé si me he explicado muy bien sí partimos ya partimos de esa idea ¿vale? de que a lo mejor el margen de mejor es solo un 10% por ponerte un ejemplo que tampoco puede ser más pero me refiero la idea de primero siento mi vida y luego soy culturista ya 100% con todas las letras y ahora voy haciendo lo que puedo yo creo que es la mejor decisión porque yo pienso que se ha hecho ojo sinceramente no estoy nada a disgusto con mi movimiento a Andorra es más creo que va a generar muchísima más controversia de la que generó creo que va a acarrear muchísimas maladurías muchísimo más pues hate que se llama y sinceramente estoy muy contento por ese aspecto porque no hubo prácticamente nada un mensaje o dos que siempre va a haber pero hubo como en este aspecto siempre cuando se habla un poquito del aspecto de lo económico y demás hay como dos paras de medir porque siempre hablamos de tener cabeza de hacer las cosas bien de disfrutarlo de ir con calma de poquito a poco y en este aspecto que es lo que estoy haciendo realmente sin volverme loco sin decir no no voy a ganar voy a pesar en volumen 180 kilos para después rajarlos ir poquito a poco disfrutando del camino viéndote bien disfrutando de entrenamientos yo no quiero levantarme y ya estar cansado yo no quiero subir a las escaleras y pesar 100 kilos y decir hostia es que no puedo ni con mi corazón porque es que estoy sufriendo entonces yo creo que hay como una especie de doble parada de medir en el aspecto de ir siempre se dice de ir con cabeza ir con tranquilidad haciendo las cosas bien y despacio y en esto que yo opino que se está haciendo así de esa manera es como hostia que lo está haciendo muy mal no están apostando por tu futuro y yo lo veo completamente distinto yo lo veo completamente distinto sí yo lo veo igual que tú Raúl tú que has sido pro y sabes lo claro que es que opinas vamos a ver mira yo estoy oyendo a Jorge desde que ha empezado y estoy imaginándome y sentiéndome un poco reflejado en muchos aspectos de lo que ha comentado cuando yo me inicié como neoprofesional que también tenía veintipocos años bueno Sergio lo sabrá mejor que yo que se acordará de todo veintiséis veintiséis años efectivamente y lo que estáis hablando el tema de de haberse ido a Andorra mira yo sí lo sé de primera mano y no lo veo tan complejo ha hecho lo que tenía que hacer o sea es lo que tenía que hacer porque es sumamente caro ya no competir como profesional sino poder disfrutar del escenario como él quiere otra cosa en la que me veo reflejado y es lo que muchos no hacen cogió el carnet y compitió o sea compitió porque si no es que te duermes te aburres te marchitas yo Sergio tú lo sabes cogí el carnet 2008 pero 2009 estaba en Tampa Florida que por cierto me recogiste tú de camino en Atosha es que veo veo a un atleta ganador con ese pensamiento ganador vale yo sé que soy de los pocos que han tenido suerte hace 10 años de que ya tenía mi sueldo en la cárcel de menores y aparte 2000 euros en metálico y aparte en vez que no lo declaraba pues eso me vino de puta madre claro pero es que claro más mis seminarios y demás entonces yo me financié prácticamente mi carrera deportiva a mí no me costó nada yo me pegaba tres meses allí dando vueltas sin ningún problema pero lo que ha hecho es yo hubiese tenido la oportunidad de meterme en un agujero donde me proporcional económicamente para poder vivir el sueño pro o sea no no simplemente ser pro si verdaderamente quiere disfrutar del escenario hace falta mucha pasta estamos hablando 3000 tavos por semana pierden el cariño a 3000 dólares por semana vale y es que no lo veo tan complejo si está bien si está mal o si cree o deja de querer ha hecho lo correcto desde mi punto de vista habiendo pasado ya por eso sí además que yo voy a aportar un matiz Jorge que te va a gustar no es lo mismo llegar a un puerto irte a tu casa en un taxi que en un M hay cosas que hay que tener una edad para disfrutarlas y luego ya estar entonces qué cojones es justo lo que dice Raúl hay mucha diferencia en competir y ya está y disfrutar la competición que es muy distinto es muy distinto porque joder que os voy a contar a vosotros si me sacáis en esto la vida tío la competición es muy jodida la competición es muy puta para encima estar tú pensando y estar más puteado por una variable que la puedes solucionar gracias por ver el video Gracias por ver el video.